¿Qué pasa, Carleto? Te cuento que mandes al corte y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita. Te cuento que mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita. Te cuento que mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita y le mandes un saludo a mi mamá que te está viendo ahorita Muchas felicidades por el Día de la Mujer, y ahora sí, toda la campaña. ¿Un saludo para quién? ¿A quién? ¿Por el Día de la Mujer? El Día de la Mujer debe ser todos los días del año, porque nosotros somos las más importantes sobre la faz de la tierra, porque los hombres aquí no hacen nada. ¿Y un saludo para quién? Un saludo para todas las mujeres de Milagro, para mi mamá, para mi abuelita, para mi hermana, bueno, en especial para mi familia, mis tías, todas las que están viendo el programa, un saludo para todos. Y para ustedes también. Sí, y qué sorpresa, me quiero morir. Hola Laila, ¿cómo le va? Me encuentro aquí con la señora Laila Sarmiento, ¿cómo está? Estamos celebrando el Día de la Mujer, y esto es una rosita de parte del equipo de Multivisión de Producciones, y de la mano que le estamos obsequiando, y un mensaje para todas las mujeres luchadoras, trabajadoras, como usted. Empresario. Bueno, el mensaje sería para las milagreñas, que con mucho esfuerzo, mucha dedicación, se llega a conseguir todas las metas que uno se propone en la vida, tanto profesional, tanto como madre, como hija, como esposa, en todos los roles que uno tiene como mujer. Y eso es un mensaje. Así es. Ok, muchísimas gracias. Ay, cómo quiero tu querer, llenarte el cuerpo de...